Érase una vez la historia de una niña, Berta, con un talento indiscutible para la pintura. Siempre estaba pintándolo todo, cuadros, libretas, paredes, uñas... Para ella, era una forma de expresar todo lo que había en su interior. Desde entonces, no ha dejado de cuidar su talento. Por ese motivo, quiere participar en el concurso que está realizando Pong Group para diseñar el casco de Xavi Vierge, piloto de Moto2 del Mundial de MotoGP. Berta se ha pasado noches sin dormir, días enteros diseñando y por fin, por fin, ha dado con un diseño que refleja su pasión por el motociclismo. Estás a punto de descubrirlo. ¿Preparado? Esta es su propuesta. Y sí, exacto, es una mierda. ¡Eh, pero no está acabado! No te lo pienses y participa. Todo el mundo puede hacerlo. Incluso artistas tan incomprendidas como Berta.